Pero nosotros los copanes, hay un río que se llama Pizuríe, es un río más o menos grande, o sea, todos los ríos pequeños desembocan a ese río, y es el río más, o sea, el agua, el agua de ese río, nosotros siempre cuando vamos de cacería, nos consumimos, o sea, cuando estamos dentro de la selva, a veces cuando, cuando, cuando tenemos hambre, o sea, ocupamos el río, el agua. Entonces, como no sabían, ellos, ellos tomaban, ellos tomaban, pero, y nos decían que, que también, o sea, pasaba el petróleo, y ellos lo hacían a un lado, lo que estaba encima del agua, o sea, el petróleo, y lo podían solamente el agua y lo tomaban. Entonces, esos mayores que, que han tomado el agua, el agua de ese río, ellos, ellos después, después, con el tiempo, murieron por cáncer. Y eso, y eso, y eso nos dolió bastante a la nacionalidad, Juan, porque, o sea, de la muerte de nuestros abuelos, que son, que son muy importantes para nosotros, o sea, no hubo nada, 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 o sea, solamente perdimos a ellos por las contaminaciones que hicieron, que hizo la empresa de nuestros abuelos. La contaminación petroleral que va contaminando, especialmente el agua, el aire, la vegetación, la flora, la fauna, hablemos así en general, y eso influye mucho en la vida humana, porque, hablamos, digamos, en las comunidades donde hay contaminación, se ha presentado el cáncer, como una de las enfermedades más graves que se ha ocasionado acá, eso ya, eso no es una teoría, es una realidad, el cáncer en algunas familias, como acá en Chono 1, se dio la leucenia, con dos niños ya, que han muerto, con problemas de doceo, entonces van a aparecer un tipo de problemas, además de decir, problemas de la piel, que son hongos en la piel, también se da problemas de infecciones respiratorias, infecciones intestinales, entonces enfermedades que están ahí, y uno puede ver que diario la gente comienza a ir a los centros de salud, a hacerse atenderse, y los médicos, los que dan la medicina normal, bueno, se tiene exactamente el final de molestar medicamentos, pero nada más, o sea, y eso no termina ahí, o sea, la persona, la familia recibe la medicina, se va a su comunidad, sigue tomando esa agua, y a los ocho días vuelta regresan del médico, porque tiene problemas, tiene que seguir con el mismo problema, entonces esa es una situación que la población ha venido viviendo todo el fin, y no hay nada de solucionar eso. Después que estalla la texta, cuando se empezaron también a dialogar con la comunidad, con la gente, para poder perforar más pozos petroleros dentro de los territorios jupanes, pero nosotros hemos luchado, hemos resistido bastante, porque no queríamos que ellos peforen, o sea, más pozos petroleros en nuestro territorio, por lo que nuestros mayores se murieron, se acabaron, y nosotros cómo vamos a estar muriéndonos más, más profundo. En tres kilómetros, es la Reserva Coyaveña, la Reserva Coyaveña más pristina en el país, y probablemente una de las más pristinas en el mundo, con la mayor biodiversidad biodiversidad. La plantación ecuatoriana tiene yacimientos de agua dulce, sana. Es la única parte aquí donde hay agua sana, agua dulce sana, porque todo esto por acá está contaminado. Entonces, estamos ahorita, este pozo está hecho en la zona de amortiguación, de la zona de amortiguación, o sea, cada Reserva tiene una zona de amortiguación. Claro, depende, pongamos, si los desechos lo podemos ahorita, todavía son pozos. Si siguen construyendo más pozos, tienen que formar una estación. Claro, aquí la misma estación. Ya, entonces, formar una estación, y después todo ese proceso, implicará ya desechos. La misma perforación que se hizo aquí a los pozos, botó los dos de perforación. Claro, y esas dos perforaciones están botadas siempre a las partes donde están los vertientes, porque por allá es siempre vertiente, ¿no? Sí. Así acaba otro vertiente. Y de una u otra manera ya subieron un impacto. El problema es que el proyecto que tienen para la SAS, son de ocho a doce pozos petroleros. Si tienen dos, significa que les faltan seis o diez. En todas las estaciones no tienen menos de diez pozos. Atacapi tiene como diez, Paraguaco tiene como once, Suzuki tiene como veinte, Secoya tiene casi cincuenta pozos. Cada subcampo petrolero significa que tiene varios pozos petroleros. El petrolero contaminó el resto de esta región. Este es el primer petrolero. Este es el primer petrolero. Este es el primer petrolero. La última vez que yo estaba aquí, estaban hablando de cómo estaban muy difíciles para evitar el petrolero de esta región. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y presionar para que estas autoridades tengan una pronta solución a la problemática.